Soy Yaku Takar y esta es mi leyenda. Soy Yaku 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 Y ¡Oh! ¡Ah, da! ¡Ah! ¡Ah! Quáral ya Winja! Ull... Udam Shahjan... Winja Damsha... Uguijarra... Udam... ¡Pai huwinja hu gwanna! ¡No huwinja hayu aguasha! ¡Santansha orroso! ¡Tigredansha dobu! ¿Qué es eso? Mi misión era reunir a mi tribu, los Gwinja, pero no podía continuar hasta conservar a la única que había encontrado. Busqué esas flores curativas intentando sortear todos los peligros que encontré. Incluyendo a los malditos Ura. No tardé en encontrarlas. Tal y como dijo Saila, solo debía buscar en el río. El camino de vuelta no fue nada sencillo. Me estaban esperando. ¿Qué? ¡Saila! 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 El camino de vuelta. El camino de vuelta no es el resultado. Un saludo. Pocí de vuelta no es el agua. No es el agua. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Ya tenía un refugio y a mi primer winja, Shaila. Era el momento de encontrar a más hermanos y Shaila me indicó la ruta de un shaman. El camino no fue fácil y la noche aún era peor, pero nada podría pararme. ¡Suscríbete! 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 Oros estaba lleno de piras. Reclamarlas expandiría mi territorio. Por fin llegué a la Cueva del Xamán, custodiada por un grupo de Udams, aunque no por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Uguirfas wasnas pavi. U pavi, Takar. U pavi. U ti sario, Slaudra, wassa lalga. Slaudra, wassa lalga. Slaudra, wassa lalga. Slaudra, wassa lalga. U kvarim, Shasta. Fue el sueño más raro de mi vida, mi primer contacto con el gran poder que se me iba a conceder. Fue el sueño más raro. 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 Señor de los sueño más raro. Fue el sueño más raro. Fue el sueño más raro. Fue el sueño más raro.